Yo soy el típico niño repelente que me encantaba el colegio, iba feliz, iba cantando al colegio. Y además todos los niños me querían hacer moving, porque yo estaba a favor, pero yo tenía una fuerza descomunal. Y me he hinchado a repartir hostias, ¿vale? Pero como panes. En el colegio, porque yo era una persona, no como ahora, pero era muy fornido y tenía muy mala leche. Una cosa maravillosa de imaginación del ser humano es la manera de morir. La manera de morir de ser humano es algo imaginativa, es magnífico. O sea, el ser humano puede implotar. O sea, el ser humano puede morir implotado, implotando. O sea, un tío que hace balcón implota sobre el suelo. Los encierros de toros, el balcón y la gente que pone las curvas de los rallies, me parece que es. ¿Eres imaginativo en la cama? Tengo muchos sueños, sí. Déjame, yo soy mayor, tío. Déjame, yo quita, quita. ¿El parchís azar? El parchís azar, ahí. El parchís, el parchís azar. ¿Parchís? Si no sacas un cinco no sales, tío. Bueno, pero ya, ya, pero tienes que sacarlo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, vamos a ver, yo te puedes concentrar, te puedes concentrar. Ah, tú no crees en eso. Tú no crees en que te concentras y que tú no crees que puedes entrar en conexión con el universo. Eso no lo crees. Es que, claro, es que el niño no cree que puedes entrar en conexión con el universo y sacar un cinco. Vale, pues ya está. ¿Cuándo descubriste por primera vez el amor? El amor... Leyendo poema de García Lasso. Y masturbándome. Una vez le hice un, le hice un, él lo negará, claro, le hice un cañito a Guti. En una pachanga, le digo, mira, Guti. Y le hice... Pero yo de lo que estoy más orgulloso es de, de lo que me siento más orgulloso. Es de, de mis, de mis, es que no cuela. Iba a decir de mis hijos, pero es que no cuela. ¿Has participado en algún partido contra la droga? Sí, no puedo, no puedo. Estuvo Julio Alberto y Maradona, ¿eh? Yo contra la droga no puedo hacer nada. No, no puedo. No, no puedo participar en un partido contra la droga, no puedo. ¿Y a favor? Bueno, que me llame. Alguien me llame. ¿Montas los muebles de liquida sin mirar las instrucciones? Lo he contado muchas veces. Y con dos hago tres. Javi, ¿qué tres deseos le pedirías al genio de la lámpara maravillosa? Le pediría salud, dinero y amor. Pero, pero, sobre todo, dinero. ¿Por qué? Con dinero, bueno. Javi, ¿donarías tu cuerpo a la ciencia? No entero, fíjate. Yo es que soy muy... ¿Qué parte no? O sea, yo no donaría ni el páncreas, ni el páncreas, ni el hígado. No estoy satisfecho yo de mi hígado ni de mi páncreas. Igual que en esto de mi cuerpo digo, ole, ole, ole. Ole, ole, ole a nivel testículo, lo que tú me digas, estoy encantado. Las rodillas, digo, ole las rodillas. Yo las rodillas, digo, ole, ¿cómo? Voy caminando así por zona a lo mejor que es un poquito que baldosa. Digo, ole, ole, ole. Javi, ¿qué piensas de la gente que caza pokémons? A mí me parece gente admirable, sinceramente. ¿Cuál fue el momento clave en la evolución humana? Yo creo que es cuando los brazos, en vez de ser así, que podían haber sido así, que imagínate, deciden ser así. Los brazos, ¿vale? Imagínate que la vida, o sea, que tú, por lo que sea, aquí, o sea, la evolución, por lo que sea, como es azar y necesidad, de pronto, pues, la necesidad es o no, pero el azar existe, amigo. Javi, ¿cuándo te sacan de tus casillas tus hijos? Pues, por ejemplo, cuando sacan más de un siete. O sea, te digo, vuestro padre no sacó más de siete jamás. Vosotros no podéis sacar más de un siete, porque soy yo el que estoy pagando esto, ¿sabes lo que te digo? Tú, Javi, ¿cómo crees que vamos a evolucionar en un futuro? Pues yo creo que vamos a perder los dedos de los pies, vamos a emuñonar los pies, vamos a perder todos el pelo, os jodéis. Sabes que una de las condiciones, cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, una de las condiciones era que el emperador dijera que no era Dios. Y estaban ahí todos los japoneses y dijo, oye, vamos, él sabía que no era Dios. O sea, vamos a ver, esto es... O sea, uno sabe, uno tiene que estar muy loco para pensar que Dios sabe. O sea, uno no lo sabe. No, no lo sabe. Tú sabes, o sea, lo tonto, tú sabes que si eres Dios o no eres Dios, ¿no? Y generalmente, generalmente no lo eres. Yo creo que el mayor ataque de ira del ser humano, fíjate qué bonito, del ser humano, porque yo soy católico, pero soy hereje. Claro, porque aquí en esta mesa hay mucho, mucho, mucho malote que dice, uy, es que yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo soy ateo. Yo soy hereje, hostia, hereje. Hereje, hereje, a ver quién puede conmigo. Hereje. Entonces, yo en tanto, en cuanto hereje arianista, pienso que el mayor ataque de ira fue de Jesús, en el templo, cuando estaban los mercaderes y no le hicieron descuento. Bueno, me gustaría preguntaros qué tipo de mafioso os gustaría ser y a qué os dedicaríais. Hay dos tipos de mafioso, ¿vale? Dos tipos de malos en general, los normales y los calvos. Yo no quisiera ser malo calvo, mafioso calvo, porque... No hay dignidad, no hay dignidad, no, es que el mafioso calvo no tiene dignidad. O sea, es algo, o sea, yo digo, pero a mí me da un coraje, digo, vamos a ver, ¿por qué todos los calvos tienen que ser malos sin entrañas? Las tareas fetén, ya no se dice fetén, fíjate. No, se dice. Las tareas fetén las hacen los con pelo. Cuando hay que hacer una cosa desagradable, empujar a una vieja y tal, el calvo, ¿verdad, coño? No, no, no.